Desde pequeño siempre he tenido el gusto por los carros. Hoy he perdido más que un simple sueño, he perdido mi carro favorito. Después de mucho tiempo había perdido la ilusión, pero hoy vuelvo a saber para dónde voy. Hoy llegando a casa he revivido la ilusión. Y estoy juntando para comprar mi propio carro. Es un sueño que tenía desde pequeño y ahora lo voy a retomar. Después de mucho tiempo he juntado el dinero para mi carro. Después de tantos sueños, de tantas ilusiones y desilusiones, por fin ha llegado el día. Hoy es un día diferente. Voy por mi carro. Lo voy a comprar y voy a saber que el niño pequeño que estuvo soñando por su carro, hoy lo va a lograr y hoy lo va a tener. Gracias por ver el video.